Tras la cámara del compadre Paco, compadre Edgar dice más o menos Salmo 91 ¡Álesse compadre! De los comorositos viejos ¡Álesse compadre! Yo vio en las balas por ambos lados Desde dos carros me las tiraba El sonido de esos rafagazos A mi mente la alertaba Cuando lo vi ellos me apuntaban Y de seguro se cargallaban Viendo como la bala de acero Mi cuerpo lo atravesaba En esas fracciones de segundos Y como hacer frente a la ofensiva Comenzó a anularse en el camino Y empezó la cacería Con las bambinos y huacasquillos Y a toda marcha me las pelabas En mi mente son los millos y todo Mi razón se cogió en todas Entre las rondas de los balazos No siente el cuerpo y levante el brazo Y con él me tocaba yo el pecho Lo tenía en sangre en todo Y sé que la muerte llega exacta No me lleves que yo aquí hago falta Acá fui a balear a los traidores Cuando empezó mi venganza Al poco rato Ya era famoso por escaparme del atentado Y por la presa y televisión Quiero que me trasladaron Un hospital herido de muerte Y bien custodiado por el gobierno Donde que tengo guerra pendiente Y no me da gusto verlo de muerte Y bien custodiado por escaparme del atentado Y por la presa y televisión Y bien custodiado por escaparme del atentado Y bien custodiado por escaparme del atentado Bendecido siempre por escaparme del atentado Y bien custodiado 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 porification que người Racing ¡Ay, gala!